¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones ¡Ay, que me muero, coño! Todavía sigo con un poquito de tos Remanentes Bienvenidos, primeras impresiones Shattered Heaven Es la demo, ¿de acuerdo? Este juego llegará en marzo de 2023 El día 20 y pico, si no me equivoco 28 de marzo O sea, finales de marzo, principios de abril Gente, lo siento mucho situoso durante la grabación Pero no sé qué me ha dado Pero me he empezado a ahogar Y a toser como un psicópata Bueno, tenemos un juego roguelike De cartas, con toques RPG Combina un poquito lo que es Darkest Dungeon Con Slade Spire, por lo cual creo que nos va a gustar ¿Vale? A ver qué tal Está en inglés y estará en inglés Creo que no hay planes de traducirse al español O al menos no he visto nada En su página de Steam, ¿vale? Patallita de carga Pinta bien, por lo que estuve viendo las capturas y tal Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Venga, va A ver qué nos ofrece esta vaina ¿Queréis que lo salte? ¡Cuatro personajes! ¡Cuatro personajes! ¡Santia! Ni Dalí, ¿no? Yudir Talon No se me ocurre nadie con esto Leona Puto lodo el gente Lo corrompe todo ¡Vale! Oh, ancient sin Stain us in the land So that we may never forget The firmament's grief Oh, ancient sin Grant us this holy pardon So that we may one day Mend our shattered heaven Venga Buena intro ¡Dios! Me gusta lo que estoy viendo Tutorial número uno Robar cartas La batalla comienza Vale, para derrotar a tu enemigo Tienes que usar tus cartas Cada una de ellas Tiene acciones específicas Que Andorra puede realizar Al principio del turno Tu personaje robará cinco cartas Del deck Selecciones una Ok Ya sabemos cómo va la vaina, ¿no? Para jugar Necesitas AP El coste se ve aquí arriba Vale, eso ya lo conocemos Tu personaje tiene dos de AP Con un máximo de cuatro Vale Algunas cartas tienen habilidades especiales Que se marcarán Cuida Palabra clave se marcará Puedes leer la descripción Ok Cada personaje toma su acción Vale Sus acciones durante su turno El turno del personaje y de los enemigos Ok Se agruparán en rondas Puedes ver el orden aquí arriba Ok Suficiente hablar Dale caña ¿Quién soy yo? Yo soy ella Supongo, ¿no? Entiendo Vale, ¿qué puedo hacer? Tengo dos de AP Perfecto Hace ocho de daño Borbal Strike Ven y vidi bichi Puedes ver las intenciones del enemigo Para su siguiente turno Una espada Significa que atacará Vale, me va a atacar Un escudo Indica que se bufará O pondré un escudo, supongo Y poco más, ¿no? Vale, parece que la intención del enemigo Es atacar Defiédate Tres de armadura Y me curo dos Vale Se acaba mi turno Porque ya no tengo más AP Vale, me ha pegado tres Me he curado tres Me he puesto Pity dos Lo veo aquí abajo, ¿no? Los de buffos aquí abajo Y este es mi personaje Vale, a ver Champion of the Parish Give Blessing 2 Y dos armor A todos los aliados ¿Esto puedo usarlo ahora? Ah, vale Ok, ¿y esto qué es? Me curo dos Por cero Bien Robo una carta Ocho más dos Ocho más Riposte Riposte es Parry, ¿no? O contraataque ¿Esto qué es? Hace siete Más cinco de daño Más tres Si has jugado otra carta Que no sea rubí Este turno Que es una carta rubí Héroes Zafiro Ah, vale Aquí arriba, ¿no? Las cartas de ataque son Bueno, las cartas rojas son rubí Y las cartas azules Ok, o sea que puedo jugar esto, ¿no? La mecánica especial de Andorra Se llama Deidad Cuando uses una carta Con cada gema Llenará un espacio Cuando los tres espacios estén llenos Ganará un punto de Deidad Hasta un máximo de tres Con uno me curo dos Al principio del turno Con dos robo una carta más Al principio del turno Y con tres gano dos puntos extra El siguiente turno Se refiere a esto de aquí, ¿no? O sea, si juego una de cada De cada gema, ¿no? A ver Bueno, está muerto ya Explora la mazmorra Te puedes mover alrededor de la mazmorra Con WS Vale ¿Puedo volver atrás? Ok ¿Esto qué es? Alcanza el final No sabemos lo que es esto Esto supongo que es la leyenda, ¿no? Los diferentes escenarios Esto no sé lo que es Estas son opciones Este es mi personaje 31 de vida Efectos activos Vale, seguimos, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, eventos Vale Aplaudirle Ganar un loot Ganar loot Y ¿Cómo que ganar loot Y? Hostias Voy a ponerle esto Me ha dado un kit Para desarmar trampas Supongo, ¿no? Para desarmar trampas Anda ¿Y esto? Ecos de niño O algo así Úsalo para revelar El contenido De las siguientes dos habitaciones En la dirección En la que me encuentre, ¿no? Ah, mira Son las cosas Vale, vale Son los objetos Que podemos ir consiguiendo O sea, que yo puedo hacer así Y revelo esto Esto es un evento Una trampa Puedes utilizar el kit De desarmar trampas Ok 75% probabilidad de éxito Con el kit, ¿eh? 75% con el kit Sin el kit Un 35% solo Vale Lo hemos hecho bien, ¿no? Esto debe ser un combate Supongo 1 13% o 1 Misiones activas No tenemos nada, ¿no? Sí, es un combate R en Final Fantasy, ¿no? ¿Quién es este tío? Magnin es otro personaje jugable Su mecánica especial Se llama Furia Para usar sus habilidades Magnin necesita gastar Puntos de furia Él gana un punto Jugando una carta rubí Y dos Cuando le golpea un ataque Vale, ya tienes algo de furia Así que puedes utilizar El Hollow Bastion Esto, ¿no? Le da 3D armadura A todos los aliados Cada personaje Tiene puntos de curación Que se Que se puede utilizar Para curar Una porción de su vida Intento usar Los de Magni A ver Healing Powder Ah, esto es como Polvo curativo Me cura 23 de vida El 50% de mi vida máxima Se puede utilizar Una vez más Vale Ok Las animaciones quizás Dejan un poquito que desear Podrían pulirse un poquito más Dice Kade Contiene al menos Una carta legendaria Son cartas muy poderosas Vale Que utilizará un cristal de diamante Y gastará dos ¿Esto qué hace? A todos los aliados Falange 2 Tenacidad 2 Armadura 4 Que es falange Es un bufo El daño recibido Se reduce un 20% Y tenacidad En mi siguiente turno Robas una carta extra Por cada ataque recibido Vale ¿Cómo salgo de aquí? Ok Vale Hagamos una cosa Gente No puedo pulsar Vale ¿No puedo ir al menú? No Eh Acabo con él ¿No? Supongo que me va a atacar Ahora el demonio Va a atacarla a ella Para tener armadura ¿No? You're already dead You're already dead No estoy tan segura ¡Eh! Diosa del trueno Hace 12 Menos 3 de daño ¿Por qué menos 3? Menos 3 ¿Por qué? Supongo que se refiere a esto ¿No? Hace 2 de daño extra Por cada carta Y o habilidad Con Swift Jugada este turno Reduce el coste de esta carta Por cada una carta Con Swift Jugada este turno O sea Cartas con Swift Esta tiene 1 de Swift O sea Que si yo cosí Esta se reduce ¿No? Swift One card Lightning strike Twice Vale Todavía hay que aprender ¿Eh? ¿Qué es esto? Después de cada batalla Puedes ofrecer la selección ¿Cómo? Ah vale Serás ofrecido Con la selección de cartas neutrales Para añadir a los decks de tu personaje Puedes seleccionar En qué deck Quieres incluir cada carta Ok ¿Esto qué es? Dos de armadura A todos los aliados Qué buena 6 de daño Tiene eco ¿Qué es eco? El efecto de la carta Se repite al principio Del siguiente turno Hostia Qué buena ¿No? Maldición 2 Hace 8 de daño De bufo El daño realizado Se reduce un 20% A ver Esta me gusta Dos de armadura A todos los aliados Pero esto es muy bueno También Qué buena Pero ¿Puedo ver el mazo De cada uno? No puedo Estaría bien Poder ver su mazo Voy a darme esto Ah mira Puedo llevarme dos cartas Ah que bien Déjame ver el mazo Vamos a bajar El volumen de la música Es que no veas Cómo turde Aquí no hay nada Y el final Ese será lleno The Hanged Man Me permite volar ¿No? A veces podrás encontrar Arcanas Con un poco de suerte ¿No? Eventos arcanos Con un poco de suerte Mientras exploras Y ser otorgado Con ciertos beneficios O bendiciones Hay una pequeña probabilidad De encontrarlas Que aumenta Cada vez que descubres Otros eventos Explorando Una vez encuentras Una arcana La probabilidad se resetea Ah vale vale Entiendo O sea cuanto más explore Sin encontrar arcanas Va aumentando Un valor oculto ¿Vale? Una probabilidad oculta Y cuando la encuentras Se resetea ese valor Ok Dice quizá Recibir un gran bufo Poder o protección Supongo que esto es daño O defensa ¿No? Defensa El equipo empieza La siguiente dos batallas Con falange 5 El equipo se cura Un 100% de subida máxima Coño Brutal Esto es un combate Ah claro Vale Hambre y sed Y Shanna Es otro personaje jugable Su mecánica especial Se llama sed Cuando ya mata un enemigo Juega una carta específica Ganará un punto De Thirst Supongo que sed Creo que Thirst es sed ¿Verdad? Invocando a la bestia Limodes Estos puntos Se pueden gastar Para Potenciar Sus cartas Si te las apañas O si te las Si consigues gestionar 5 puntos De estos Liberarás Un poder devastador Un ataque devastador Intenta Y juega la carta La bestia La bestia interior Tiene la palabra Kuch Que te permite Eliminar cartas Que no quieras De tu deck Vale Para toda la batalla The beast Within Ganados de armor Ganados de thirst Vale La sed Supongo que es ¿Dónde está la sed? Vale Normal Te da esto Dos de armadura Y dos de sed Y con la bestia invocada Dos de armadura Dos de letalidad Dos de bendición Vamos a jugarlo Supongo que conmigo ¿No? Guch Vale Eliminar una carta Supongo que esto Vale Ahora que tienes a Limodes A tu lado Puedes utilizar Efectos alternativos De tus cartas Gastando los puntos de sed Cuando el contador Alcanza 0 Limodes Desaparecerá Intenta Como intenta Y libera El látigo de Merciless En tus enemigos A ver Merciless Weep Un solo objetivo Si te daño Sangrado Uno Ganó un Thirst A ver Y con la bestia invocada Seis de daño Maldición dos Bleeding dos Vale ¿Quién lo uso? Ah En este Obligatoriamente Ah En los tres A la vez Hostias Haz más Estelizado Todos los elementos Necesarios Ok Mira Le he puesto Bleeding Que pierde dos de vida Al principio de su turno Y tienen maldición También El daño que realizan Se reduce un 20% Hace tres de daño Y sangrado Dos a todos los enemigos Wow Ya está ¿Quién me va a atacar? Este de atrás Uno y uno Vale Es lo mejor que puedes hacer Me curo dos Puedo jugar Rubí Perdón Verde Así tengo ya el verde cargado Swift Que la gente me ha olvidado Mierda Me ha olvidado Descarta una carta Y roba otra Ah Vale 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 Vamos a por domina Como a 10 Vale Que puedo descartar Bleeding Bleeding 2 Uff Creo que le mato ¿Eh? ¿No? Porque ponía Porque ponía Ah vale 7 más 3 10 Vale Nada Es un modo mal Soy gilipollas Se queda uno Pero se muere consangrado Let's go Vale Ya no le toquemos a este Falange 1 A un aliado Gana 4 armadura Este va a atacarle Van a atacarle Todos a él Ah Bueno Estos también Es un ataque múltiple Riposte Protector Vale Que ha ganado Contraataca Siguiente ataque recibido Protege a un aliado Del siguiente ataque Que le hagan El daño recibido Se reduce Un 50% Maravilloso Se iré daño Aquí No pero se va a morir Con el sangrado Da igual Le pegamos a este Y así se muere También con el sangrado Solo va a quedar vivo este Let's go Muerto Uy Y lo haremos Ha dicho Me encanta ¿Eh? Tenemos que salvarle Si le contesta Si le contesta ¿Cómo se llama? Lumines Lo haremos Vale The Beast Within Si utilizo esto Dos de armadura Letalidad Blizzing Hace 20 de daño Un solo enemigo Zadig Zadig Me quito dos cartas Me da igual Se muere con el sangrado ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal lo he hecho? Yo que sé Vale Me está molando Cuesta un poquito Al principio entender Ciertas mecánicas Luego Luego va rodadito Luego va rodadito Buen doblaje Step by step The tower Drew closer Immaculately white Against the barren plain Its masonry formed A tight reticle That enveloped The sacred building And then The grand portal Flanked by his two Armored guardians A stern looking old man Stepped forward Oh Un poquito de novela visual Esto no me mola mucho A mí Este rollo así Andorra Magni Shanna Heraldo de No sé qué Mundo Catedral A ver Está bien Que te cuenten Así el Que te cuenten Lore Está bien ¿Vale? Porque no nos limitamos A que sea un juego Roguelite de building Al uso Sino que tiene profundidad Bienvenidos hijos de Ashran A la catedral A la catedral De Equinox Soy Caron Heraldo del Hijo divino ¿Esto qué es? No sé qué es este botón Esto es como acelerar ¿No? Me encanta a Isshanna Es ciega Igual es ciega ¿Eh? Y ve a través de Del lumen este No sé muy bien Qué son estos botones Tío Les estoy pulsando Pero no Esto es como acelerar Pero no parece Que acelere nada Así que a mí Los juegos con lore De este estilo Si no están en español Porque en lo que tengo que leerlo Traducirlo Buscarle sentido Contarlo Me cuesta ¿Eh? Guardianes Vestal Vale Te cuento un poquito Un poquito todo ¿No? ¿Quieres saltarlo? Sí, voy a saltarlo ¿Vale? Vamos a ver qué más ofrece el juego En cuestión de gameplay El lore y demás Cuando el juego esté ya Su versión final Y esté en español Nos lo gozaremos Y nos lo meteremos Por el culo Inventario ¿Esto qué es? Huesos Reliquias de héroes Y amenazas Antiguas Se utilizan como moneda Actual En este mundo Y pueden ser cambiadas Por suministros Vale Huesos oscuros Puede ser utilizada En la forja oscura Para obtener poderosas Buns No sé muy bien qué es Orbes de fuerza Puedo utilizar la gran forja Para potenciar Los personajes Ah, la fuerza La destreza Cuidado, ¿eh? Cuidado Aquí se viene el RPG Esto es el mercader Apotecario Este es el que vende Me imagino que pociones Y cosas así Selector de Dungeon Esto es ya cuando nos vamos a ir En el gran altar No sé lo que es Y aquí se podrá subir Vale Habitaciones, ¿no? Quarters Creo que es algo así Vale Bueno Voy a saltar los diálogos No me matéis Vale Este sí lo voy a ver Están como todos rumiendo En la torre, ¿no? En la torre del equinox New entry tribe ¿Qué? Lyra, Anjali, Leonan Tribu de Sendia Lo eres duro, ¿eh? Antes de que te vayas El Divinity Shield Vale El Hijo Divino Está esperando por ti En el trono Ve y revisa la información Hace tu siguiente misión Ok Aquí arriba, ¿no? Mira Esto es interrogante Forja Oscura Qué guapo, en verdad, ¿eh? La catedral esta Misión ¿Eres el Hijo Divino? ¿Eres el Hijo Divino o no? Ah, mira Puedo ir adelantándolo así Elias Este es el Divinity Shield O Child Perdón Eris Altar de Vesta No sé qué Naraka Lore duro, ¿eh? Misiones Ok Objetivo de la misión Primer piso Encuentra las llaves Y alcanza el final O sea, la salida, perdón Y esto son las recompensas Me darías un Desire of the Fallen El personaje equipado Gana uno de armadura Cada vez que usa un zafiro O una carta O sea, una carta de zafiro De esmeralda Ok Puede ser utilizado Como componente Para craftear Eh, pociones Si se mezclan Otros ingredientes ¿No? La poción resultante Curará al usuario Esperanza y Confianza O verdad O algo así Lo divino Ok Puede ser utilizada La Forza Oscura Para potenciar La fe De todos los personajes Ok Vale Misión Ok ¿Estás listo para irte? Venga Catedral de Equinox Naraka ¿No? Cada dungeon Tiene cuatro profundidades O cuatro pisos Supongo Cada uno Cada uno tiene que ser completo Para poder terminar ¿No? En orden Para proceder al siguiente Free supplies Ah, suministros gratuitos Me han dado un kit De desarmar trampas Tableta de protección Que puede ser Puede ser utilizado Para protegerse Contra la blasfemia Usted sabe remover Un debufo De tu equipo Mira, tiene lore Y todo Aquí suena algo ¿Eh? Cuando pasa el rato Ahí Vale Curioso, curioso Curioso, ¿eh? O sea Es un Diría que es un Darkest Dungeon Con Slade Spire Con lore profundo ¿Eh? Rollo RPG También Me gusta Joder Tiene el calentador Altísimo El calentador La tufa El calentador El calentador Knew that the Hallowed chasm Was to be revered As much As it was To be feared A cursed place Que lindo, tío Estas animaciones Y este Estas pequeñas Cinemáticas Todo lo que veis Puedo ocultar Un lugar tan tranquilo Siento que me están Vigilando ¿No? Algo así Vale Various 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 new entries Ojo Rueda la fortuna Condiciones de la dungeon Cada dungeon Se compone de diferentes pisos Cada uno de ellos Con condiciones especiales Tienes que adaptar Tu estrategia Si quieres sobrevivir Cada personaje Robará una carta extra Al principio del siguiente turno Hombre, gracias ¿Qué es esto? Ah, roba tu destino Vale Robas dos cartas Ganas tres de armadura Eso está bien ¿No? Ganas hatred Dice La siguiente carta que juegues Activarás su efecto dos veces Joder ¿Y esto? Hace trece de daño Pierdes cinco de armadura Para ti Activar su efecto dos veces Me gusta como para ella ¿No? Reroll Que linda la mazmorra Pero no me deja explorarla A mi gusto O sea, no me deja Hacer zoom Hostia, puedo hacer zoom out ¿No? Vale, ¿esto qué era? Remover un debufo Protegerme de la blasfemia Que no sé lo que es Desarmar una trampa Vale, ¿este salón grande? Señal del Betrayer es traidor ¿No? Blasfemia A veces podrás encontrarte Eventos Que parecen Que no tengan una elección Apropiada ¿No? Si te lo tienes disponible Puedes romper la tableta De protección Y tener la oportunidad De evitar Esos eventos Ah Protegerte con esto Grande bufo Cartas malditas ¿No? Algo así A ver Vale, no ha ocurrido nada Era toda la tableta ¿No? Ah, pues no Qué raro Dungeon ¿Qué? Eh, la llave del dun De la mazmorra Perdón Perdón, me he equivocado Madre mía ¿Cuántas cosas? Tutorial Eh, mercados inusuales Mientras exploras Puedes encontrar A Kairos Un mercader Ambicioso Él te ayudará En tu misión Por un precio Adecuado ¿No? Curar tus heridas Por 15 huesos Remover una carta Del deck Por 5 Comprar una herramienta Por 10 Podemos remover una carta Del deck De ti Podemos quitarnos Un ataque pocho ¿No? Me he puesto varios ataques Esto es una mierda Yo creo que Por ese ataque Broken porcelana rota Añadir cartas A tu deck No quiero añadir Más cartas al deck Combate Pam, 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 pam Pam, pam Uy, está Hard earn rewards Durante cada combate Tendrás la opción De completar Una misión bonus Cada misión que completes Te ayudará a obtener Mejores recompensas Al final de la dungeon ¿Qué misión bonus? Derrota a Clamoris primero Ah, matarla a ella primero Entiendo ¿Esto qué era? Ah, lo de Hatred Está guapísimo, ¿no? Vale, puedo hacer esto A ver, es que me gustaría Utilizar esto, eh ¿Esto es lo que invoca? ¿Este es el que invoca? Gooch 2 Sí, le tengo ya Willingness Vale Pues Tú ya está, ¿no? Vale, ¿qué me va a hacer? Le va a pegar a él Nos va a pegar a todos Por cuatro, eh Vale, 6 de daño Falange 1 Un aliado ¿Tú a quién le vas a pegar? Le va a pegar a todos A la vez Y este también Nos va a pegar a todos Pues mira, es una cosa Falange aquí Falange aquí Salvation by my hands Vale, curate 2 Me quito esto 10 de daño 10 de daño Riposte Vale, ¿esto qué es? Hace cuatro de daño Maldición 2 Ah, es que tengo lo de Claro, tengo lo de ¿No le puedo matar? Sí Está muerta ya Ganas uno de sed Pierdos de armadura Ya dejo un hexa Anda Ese se va a morir Ah, que tiene 15 de armadura, ¿no? ¿A quién va a atacar? A todos Vale, muerta Completado Buen riposte Ganas cinco armadura Riposte, protección Falange Vale Me toca el árbol otra vez Joder, no pará Joder Es que nos están reventando ¿Eh? Y... Se curó un poquito ¿No? No Merciless whip En pará Vale ¿Y esto qué es? Ah, las misiones Ok ¿Qué me ha dado? Remover un debufo del equipo Y cinco huesos Vale Y añadir carta ¿Esto qué es? Robas dos cartas de personaje del deck Cuesta menos esta ronda Ganas uno de ira Si es con Magni Ah Creas una carta aleatoria adaptativa Costará cero este turno Esto es bueno, ¿no? ¿Para vamos con él? Pero escúchame Si no quiero coger nada con... Con nadie ¿Qué pasa si no quiero coger nada con nadie? ¿Estoy obligado a coger las cosas? No me gusta esto, ¿eh? Que me obligues Me recuerda al... Al Binizor esa Pues yo qué sé Esto pa' ti Esto pa' ti Supongo que así, ¿no? Una mariposita Ganar un buffo Pero... La asignó traería con Blessing 2 Trampa La puedo desactivar Uy, qué rico, ¿no? Protegerte de la blasfemia 50% Grande buffo Y sufrir daño Dice Obtener un objeto especial Y empezar una batalla A ver Si utilicen un componente para... Vale ¿Qué onda? Otra llave, ¿no? ¡Hostias! Se van a buffar, ¿no? 50 de vida cada uno Inflige Bleeding 2 O más A un objetivo Vale Un solo objetivo ¿Es más que es? 4 años extra Si el objetivo tiene armadura Ganas uno de ira Si es Magni Berserker Pulgar Va a atacar el de atrás, ¿no? Perdón Afilar Esto va a hacer más daño Detalidad, probabilidad crítico 15% El daño incremento ¡Hostias! Voy a pegarle a... Voy a pegarle a ella, ¿no? Claro, la pregunta es ¿Cuánto le vas a pegar? No tengo la bestia interior, ¿no? Ahora sí Un palazo ¿Es lo mejor que puedes hacer? Son 10 10 ¡Uh! ¡Uh! Vale Vale, voy a pegarle a ella Por lo cual, tengo que protegerla No tengo nada para proteger a un aliado ¿Qué es esta mierda, tío? Bueno, protector 1 ¿Qué es esta mierda? Es dañito Ganas de armadura Blessing No sé qué ¿No le he puesto bleeding? ¿Por qué no le he puesto bleeding? ¿Esto qué es? Ah, mira Dios al trueno Me he reventado, ¿no? ¿Ves? No entiendo lo de tener que obligarme Ganas una de furia Blindness ¿Eso qué es? Es que, ¿por qué me obligas a coger cartas? No lo entiendo, tío ¿Sabes? No deberías obligarme a coger cartas Cofre el tesoro Usar una llave Onda ¿Me he llevado todo esto? ¿Qué loco, no? Un grande bufo O hacer aparecer una recompensa Eh, se ha añadido una nueva... Eh, aquí ¡Olé! Huesitos, cositas Bien, coño The first trial Trampa, no tengo que mover Ah, sí Nice Tan, 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 tan Derrota a todos los enemigos En tres rondas Mmm A ver, necesito esto por invocar a... Al colega, ¿no? Nueve de daño Sangrado, dos Se me ha ido el colega Ocho de daño Ganas uno de furia No he ganado la furia, eh Esto ya pega bien, eh Riposte Venga, riposte porque me va a atacar Así que... Tengo, tengo las tres cosas estas Vale Me olvido, me olvido de utilizar esto, eh Me olvido completamente, tío Mordisco cruel ¡Catorce! Uf, como duele, ¿no? Vale Roba dos cartas de personaje del deck Cuestan uno menos esta ronda Vamos a hacerlo, a ver Muy bien Un poco pochas, ¿no? ¡Ah! Y lo haremos Muerta ¡Vuelta! Ay, me olvido de utilizar esto otra vez Me quedo sin sed ¿Eso qué era? Vale Bloqueadito Roba dos cartas Gana tres de armadura Vamos a por el a saco, ¿no? ¡Vuelta! ¡Vuelta! Dos de cuatro, tío Para ganar esto Y otra vez lo de las cartas No, tío Es que... No está bien Que me obligues a meter cartas Todo el rato No está bien Pero bueno Maldición dos Has hecho de daño Ganas dos de armadura A todos los aliados Esto no está mal, eh Con él Enlightenment uno Ganas dos de armadura Hagámoslo así Yo lo sé ¡Hacer una ofrenda! Has encontrado una pira Una pequeña chispa Del gran altar de Vesta Puedes descansar Y tomar un aliento Pero ten cuidado Una pira puede ser... Solo se puede utilizar una vez Una luz en la oscuridad Cuando descansas en una pira Puedes realizar tres diferentes acciones Cada una cuesta cierto tipo de puntos Puedes curar a tus personajes Eh... Derretir y remover cartas del deck O rezar a una deidad Para recibir un buff Para toda la party Una vez te estás satisfecho No sé qué Ok Vale A ver Solo puede utilizar ¿Cuántas acciones? Start a draft And choose a card What in... Vale Cura un personaje 50% de su vida máxima Craft one handful Of healing powder For every... Vale A ver Remover una carta del deck 24 cartas Tienen todos Qué locura Merece la pena Supongo que tengo cinco puntos ¿No? Cinco acciones Ah, esto es lo de añadir cartas La he cagado No quería hacer esto Ganas cuatro armaduras Y mismo Cruzado dos Vale Esto para ti Por ejemplo Ya está, ¿no? Descansar Dice Obtener ingredientes O sufrir algo de daño Algo raro puede ocurrir A ver Añade un hexal Al... Vale Mierda 15% menos de su vida máxima Yo qué sé, tío Que ya no termina el piso Vale Mate un enemigo Que tenga dos o más debufos Este va a atacar ahí atrás Y este va a atacar a todos ¿Qué es esto? Ganar un punto extra Al principio del siguiente turno No es malo eso Gooch Vale 8 de daño Voy a poner esto Ay, me tengo que haber puesto La defensa Toma El riposte, tonto Ok Ok Quiero probar esto Mira, azul Eh, tengo una acción ya, ¿no? Un punto de deity de esto Un punto de no sé qué Será consumido para activar un efecto Si está disponible Una de caña, reina Dos de armadura Letalidad ¿Qué es letalidad, por cierto? Ah, el crítico, ¿no? Gooch Esto de aquí Bueno, pues ya habrá quitado esto, en verdad ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? Se muere con el sangrado Está rota esta chica, eh Not on my watch Not on my watch Voy a poner falange Salvation by my hands Se muere con el sangrado Vale, están todos muertos ya ¡No se ha muerto! Sálvate de esta hora, bobo Bien Joder Due daño Bleeding 2 Vale, esto me gusta para ti No, me gusta para ti 6 de daño No me gusta esto de añadir cartas de forma infinita, eh Abrir Face de dilema Enfrenta el dilema Hay veces Donde las elecciones De un individuo Pueden alterar el curso de la historia Piensa cuidadosamente Cada una de estas elecciones Tendrá repercusiones, ¿no? She looks at you Expectantly Mantener la distancia O abrirte a ella Abrirte a ella Piras No pude completar una misión, eh Me faltó una Un verdadero Un buen guerrero No desea, ¿no? Él obedece Recuérdalo, Magni Un verdadero guerrero O un buen guerrero No desea Obedece Voy a saltarme los tutoriales estos Y supongo que viene el nivel 2 de la mazmorra, ¿no? Amara A ver, esto podemos saltarlo también, eh Simplemente por ver Qué hay más allá Hostia, era enorme La tía esa A ver Cartas obtenidas 9 de daño No sé qué 4 de daño Gana 2 de armadura A todos los aliados Ah, si lo usas sobre los enemigos Les hace 4 de daño Y si lo utilizas sobre un aliado 2 de armadura 2 cartas Gana cruzado Cuño Vale Bueno, ¿qué es todo esto, tío? Todo el mundo ha gastado 2 puntos para gastar en su árbol de talentos Algo está esperando por ti dentro de las habitaciones esas Voy a revisarlo Nuevas cartas de héroes y puntos de habilidad A ver Este es el mercader, ¿no? Déjame La mercader Puedes comprar y puedes vender Vale El apotecario Aquí haces las pociones Los polvos esos que tienen los personajes, entiendo Puedes hacer así Ah, mira Uy, no puedo mezclar nada, ¿o qué? La mano negra Mierda No puedo mezclar nada, ¿eh? Ah, no puedo Recipes No he encontrado nada Me imagino que puedes probar hasta que te dejen, ¿no? Hasta que encuentres una combinación entre todo esto Pero yo no tengo Vale, ¿qué más hay? El gran altar Esto es su misión Y... Ah, mira el tipo Sin el casco, qué guapo ¿Qué es eso? Ah, mira Deck Building Bien Aquí podemos crear nuestro mazo Máximo 20 cartas Equipamientos también Podemos equiparles cosas Mira Incrementa su vida máxima un 10% El personaje equipado ganará uno de armadura Cada vez que use una carta de zafiro o de esmeralda Vale, por ejemplo Podemos aumentar la vida a él Y luego a ella Cada vez que utilice una carta de zafiro o esmeralda ¡Pum! Uno de armadura, ¿no? Que le vendría bien Y puntos de talento ¡Hostias! Empiezo aquí, supongo, ¿no? Esta ya la tengo Equipado ¿Esto qué es? Ganas 4 de armadura y un swift Ah, vale Esto es una habilidad 8 de daño a todos los enemigos Swift 1 Y... Remover un debufo aleatorio De todos los aliados Qué guapo, ¿no? Ganas protector Y falange a todos los aliados Remueve 2 debufos Robas una carta de zafiro Es una mierda, ¿no? Cada vez que Magni gana armadura Hace 5 de daño ¡Joder! 5 de daño Inflige maldición a todos los enemigos ¿Y ella? 5 de daño Y remueve un buffo aleatorio De los enemigos Roba una carta Si es básica o neutral Goach Y gana 3 de armadura Roba 8 de armadura De los aliados 3 de daño 3 de daño Y sangrado A todos los enemigos Qué guay, ¿no? La forja oscura Aquí puedes craftearte cosas Incrementa el daño Hecho por las cartas No tengo espada No tengo Tengo uno de estos Incrementa los puntos de vida Y de armadura Mira, 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 mira Andorra 42, 50, 38 Ahora son más fuertes mis personajes, ¿no? Tienen más vida y demás A ver ¿Cómo puedo ver a los personajes? Pues no sé cómo, la verdad Algo me está esperando aquí, dice A ver Que sí, Shanna Que sí Para Bueno, me da igual A ver Nivel 2 ¿Habrá bosses en este juego? Supongo que sí, ¿no? Quería ver cuánta vida Y cuánta armadura han ganado Es que no No me ponía Cuánto tenían antes Y cuánto tendrán después De activar el buffo ese Pero bueno Han ganado un poquito De cada cosa, ¿no? A ver La probabilidad De obtener un aumento normal Incrementa un 20% Y las arcanas un 5% Las trampas se pueden evitar Más fácilmente ¿Qué es esto? Mundo del castigo Huesos oscuros Para desbloquear poderosos No sé qué Puedes obtener Misiones contra enemigos Y completando misiones De batalla ¿Qué onda? 25 Me cuesta ¿Y cuántos tengo? Puedes obtener No, no puedo obtener Más de un buffo Por ronda Magni no puede tener Más de 5 de ira Pero no entiendo No cojan nada ¿Y tengo que coger carta? Vale, estoy siendo un poquito aleatorio Porque quiero ver a los personajes 42, 55 y 38 Es bastante, ¿no? Bueno, chicos Lo dejo por aquí Porque si no Se extiende esto Hasta el puto infinito ¿Cuánto ¿Cuánto es esto de grande? Antes no pude mover Porque ya no puedo Ah, mira, sí Hostia, es grande esto En fin, espero que os haya gustado el vídeo Ha estado increíble Por favor, considera dejar un like Que ayuda muchísimo Suscríbete Y nos vemos Chao Un saludo Un saludo Chico ¿Cuál es lo que ha sido? ¿Cuál es lo que ha sido? No 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 Gracias.